Por mucho que pienso en hacer las cosas bien Desde temprano el día me va del revés Ceno, almuerzo y desayuno en frente del papel Con la idea de hacer un tema como los de ayer La manta hasta el cuello, cintas de cassette Un nudo en la garganta viendo a mi hermano nacer Todo ha cambiado tanto que casi no sé quién soy A la mierda el hoy yo quiero volver En mitad del cambio me perdí Por robarte un beso en ladrón me convertí Dejé de saber qué hablar cuando dejé de sentir Y ahora solo sé que estoy aquí Haciendo un tema que me suena a mil más He perdido media vida persiguiendo un sueño Curando mis heridas con el fuego A cuantos vicios dije adiós Que acabaron en nos vemos luego Y así fue nos vimos luego Sigo en el juego pero al principio Cuando ciclos escuchaba solo en el municipio Sé cuáles son mis inicios Y el día que de él se finí Quiero volver al barrio con el que me definí Con mis primos, el Nico Pérez Pablo Con mi hermano, firmando las paredes del barrio Jugando al balón, en el callejón Sin facturas ni horario Soñando con montar el halcón Milenario, me vuelvo loco cuando pienso en esa Hay labios que envenenan cuando besan Que vida más intensa Me olvido de la mierda en la que vivo Hasta que el sol regresa Y su rayo de luz me atraviesa Estoy soltando la shit que guardo en mi cabeza Si quieres hablar de mí, que sepas con certeza Que hay gentuza que crece y no se endereza Y que primero escupe y luego piensa O ni eso Quiero surcar tus mares, atravesar tu cielo Formar parte del aire que mece tu pelo Recuperar la chispa que encendía mi fuego Y que no haga falta decir que te quiero Estoy tan perdido que no sé el suelo que piso Camino herido por el mismo que me quiso Y así fue como todo se deshizo En mi bloque me conocen como el escritor esquizo La tormenta me llevó mal adentro Y ahora siento que me atormentan las letras que escondo dentro Mierda, cuando no estás te necesito Y cuando estás me dueles, no sé si me explico Yo, tragando humo hasta que mis ojos sangren Mirando anuncios de algo que no va a interesarme Bebiendo sin sed, comiendo sin hambre Gastando pa' gustar a quien no voy a importarle Así crecemos en un mundo de mentiras Donde la verdad vive escondida Donde puse el corazón nunca llegaron las pupilas Cantándole al amor y el odio en primera fila Así, si la llamo puta, solo es la vida, vale Ya me cansé de ser el tonto que busca agradarle Prefiero no ser alguien y ser el mejor Que ir de ser el mejor, siendo solo un don nadie Este veneno está recorriendo ya el aire Mientras yo bebo, ella en la pista de baile No nos entendemos, pero a día de hoy te escribo Pa' que no nos olvidemos Maldecimos nuestra vida, pero no se olvida Que es lo poco que tenemos Te extraño, querida Haz que duela aún más la herida Que la sangre sea la tinta con la que mi alma te escriba No puede existir el adiós sin una despedida, no